Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena, para que seáis nuevos por aquí es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos y hoy os traigo un vídeo extra, porque sí, yo subo de normal los vídeos los domingos a las 9 de la mañana, pero hoy es jueves, hoy es jueves, es la hora del café y yo vengo a traerte un haul super variado de todo lo que me ha ido llegando, todas las novedades, todo lo nuevo que he ido acumulando estos dos meses atrás, os lo he recopilado todo en este vídeo, hay tesoritos, hay información muy 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 exclusiva os voy a enseñar ropa, os voy a enseñar lencería fina, os voy a enseñar cosas de cosmética, joyas, accesorios, un poco de todo así que si no te quieres perder este haul de mi última adquisición de estos dos meses, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo pues bueno chicas y chicos, hoy he querido hacer este vídeo extra porque es un haul, es un haul variado de un poquito de todo y el próximo vídeo que veáis, el del domingo, me pedisteis muchísimo, el vídeo del domingo pasado que por favor primar, 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 así que será un vídeo de que me voy a ir a primar grabaré lo que haya de navidad o picaré seguramente con brita, entonces no sé si os enseñaré primero las compras o la decoración, en fin, lo que me encuentre lo grabaré o lo traeré el domingo fresco fresco por la mañana tempranito y bueno pues que no me enrollo más y que comenzamos voy a empezar enseñándonos el reloj que llevo puesto me lo han mandado desde ZK Creation que es una empresa, una marca de relojes digitales os dejaré el enlace, todo lo que os voy a enseñar, enlaces, códigos de descuento, que he hablado con las marcas todo lo que me hayan dado, descuento acumulable, otros descuentos, todo, lo más que pueda, más información todo en la cajita de información, linkeado, todo, 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 porque yo sé que se acercan ya épocas de ir mirando detallillos para las fechas que se avecinan y siempre si lo cogemos con un 30, 35, 40% o 20% de descuento, pues está fenomenal y oye, estoy encantada con el reloj, lo primero que tengo que decir es que la batería le dura muchísimo el mes, le puede durar el mes va conectado con el móvil, me lo voy a quitar hasta que lo veáis porque es preciosísimo tiene para coger llamadas telefónicas y hablar si escuchas, por ejemplo, te va a andar, que es una cosa que a mí me encanta porque me voy a dar mis paseos largos y tal y pongo la música en el móvil, va sonando por aquí, tiene su altavoz y va sonando por aquí y no tienes que tener el móvil en la mano, o sea, tú puedes llevar el móvil en la mochila y vas escuchando aquí tu musiquita, que es algo que me encanta luego tiene las pantallas, las pantallas las puedes ir cambiando puedes cambiar, ponerle foto personalizada o puedes ir cambiando según te guste como podéis apreciar, aquí te va contando los pasos, la frecuencia cardíaca también te hace un seguimiento del sueño pues de diferentes actividades de ejercicio andar, nadar, correr, yo qué sé, baloncesto, fugos tiene un montón de opciones de deporte te entra, puedes mirar la previsión del tiempo en el reloj te entran whatsapp, llamadas, notificaciones de correo, de whatsapp, de todo lo puedes ir mirando por aquí, puedes coger llamadas, ya lo he dicho, telefónicas puedes hablar, incluso coger la llamada aquí y luego ya pasarla al teléfono es una pasada, es muy completo, muy completo por aquí tiene, pues ya veis, el punto de carga viene en esta cajita, que no os la he enseñado en esta cajita de aquí que la abrimos también puedes controlar la cámara a través del reloj bueno, me mandaron mi tarjetita de ZenQ y tal el libro de instrucciones una guía rápida de uso y el cable de carga, que lo tenéis por ahí con USB y pues eso lo carga ya la luz tarda muy poco en cargar porque hace carga rápida y te dura, ya os digo, casi el mes me gusta muchísimo el diseño que tiene en doradito yo me he cogido este en doradito con la correa blanca mirad, ahí me están entrando las notificaciones de WhatsApp tiene para, ya os digo, tiene para reproducir música alarma, recordatorio para beber agua si quieres hacer un seguimiento de tus ciclos menstruales recordatorio de sedentarismo es decir, cuando llevas mucho rato sentada te dice, levántate, muévete a algo y luego vuélvete a sentar o sea, es una pasada, tiene notificaciones de todo tipo y lo recomiendo muchísimo como regalo de Navidad si tengo algún código de descuento lo voy a dejar por pantalla y linkeo en la cajita de información y el link de compra también directamente al reloj y ya está, que sepáis que es de la marca ZK Creation y por aquí tiene esta ranurita que tengo que investigar bien pero creo que es para meterle tarjeta de memoria que eso no lo tiene ningún, ningún, ningún reloj de los digitales que he tenido últimamente en los últimos tiempos y ninguno le dura tantísimo, tantísimo, tantísimo la batería como a este o sea, una pasada lo que le dura la batería y nada, pues que estoy muy encantada con él y que yo ya no puedo vivir sin... me pone miércoles 18 de octubre 206 pasos que llevo hechos a... pues hoy ¿por qué? pues porque llevo todo el día trabajando y no he ordenado y no me movió mucho pero suelo hacer al día intento hacer unos 10.000 pasos pero bueno, hoy voy a compensar porque luego me iré un ratito para el gimnasio así que nada, que lo recomiendo muchísimo que os voy a dejar el link en la cajita de información y que va espectacular tienen bastantes más modelos ni que decirlo tienen echarle un vistacillo porque hay para hombre, para mujer y diferentes... si lo quieren más arreglado o menos que hay muchas opciones ¿vale? luego, ¿qué más cosillas? ah bueno luego se me olvida muchísimo y me preguntáis en cada vídeo luego me sabe muy mal porque yo de aquí a que lo edite y lo suba pues puede pasar una semana y luego se me olvida el labial que llevaba hoy llevo mezclado dos llevo el mate los dos son de Essence ahí lo podéis ver llevo el mate que es el tono 01 y el brillito el light coral me he combinado los dos me he combinado los dos me he echado primero el mate y encima el brillito pues para darle como más jugosidad y es el que llevo hoy que ya por fin llevo media manguita porque lleva toda la semana lloviendo y dan semana de lluvia y ya como que van a dejar un poco con las temperaturas y nos vamos a meter más en tiempo otoñal bueno gracias a Dios ahora os voy a enseñar joyitas os voy a enseñar joyitas que me han mandado desde la página ya es la segunda vez que os enseño joyitas de esta página de la página IFNG Worldly ahí podéis ver el pack allí como viene y en esta ocasión he pedido joyitas de Halloween y joyitas pues que a mi me han gustado porque siempre las selecciono yo lo que yo quiero son joyas de muy buena calidad ni que decirlo tiene y que son de plata las piedras son muy buenas etc que no es bisutería es joyería todo viene en su lo que quería enseñar así porque todo viene en su cuajita que ahora os enseñaré la joya te trae el librito con un descuento las instrucciones y un sobrecito con una esto me parece un detalle muy bonito porque es que te trae una valleta para que tú limpies la plata y limpies la joya ahí la podéis ver si quiere enfocar la valletita vale y también te trae esta piececita que ahora la han echado en todas las en todas las joyerías han echado como esta pieza que es para limpiar para pues para mantener las joyas en perfecto estado y su bolsita que si lo compráis para regalitos de navidad regalos de lo que queráis pues te viene súper bien presentado eso todas las joyas que os voy a enseñar y por ejemplo en esta ocasión me he pedido una muy especial podéis también personalizar hay joyas de todo de todo de todas las temáticas hay temáticas de navidad temáticas de halloween ya ahora enseñaré algo y esta me llegó mucho al corazón porque mirad que preciosidad es es un corazón en tonos azules ahí y tiene una huella de perrito tiene una huella de perrito y ahora justo hace un año que se fue mi mascota que la amaba con locura mi nalita y dice que siempre estará en mi corazón en letras pone siempre estará en mi corazón y siempre está en mi corazón y en mis pensamientos presentes pues todos los días va a pasar ya casi un año se fue el 17 de diciembre y ha pasado ya va a pasar un año y todos los días me acuerdo de ella todos los días entonces me pareció una manera preciosa de llevarla en el cuello y de recordarla más la huellita ahí luego aquí tiene como una circonita en blanca y aquí trae la frase que es muy pequeñita no creo que se aprecie pero pone siempre te llevaré en mi corazón así que me parece una joya preciosísima y esta es la primera que os enseño todas las joyas a las que yo los links a las joyitas que yo me he pedido porque en su página hay muchísimas ya os he dicho pero justo a las que yo voy a enseñar pues voy a dejar el link en la cajita de información justo con código de descuento si me lo han dado así que bueno que bueno todas las cajas vienen lo mismo con la balleta con las instrucciones con todo y en esta ocasión os enseño esta que es temática de Halloween todo en plata de 925 y mirad que graciosa es esta es una luna con una calabaza en naranja y un gatito con un gorro de bruja con el detalle en naranja me parece preciosísimo y una rosa el gato a mi me recuerda la cara a Hello Kitty con los bigotillos pero me encanta mirad que cosa más bonita ahí la podéis ver y ya os digo van a sacar también tienen temática de navidad y esta es pues la temática de Halloween que ahora me lo colgaré y lo voy a llevar pues hasta que sea final de mes porque pues eso me parece monísimo 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 a ver que se me ha enredado el pelillo me parece monísimo el colgantito todo en plata ya veis y ahí podéis ver más de cerca los detalles del colgante la calabacita el gatito el gorro de bruja me parece una fantasía y una monada de colgante y os enseño dos más que esto ya no tiene que ver nada con temática de Halloween pero me gustó muchísimo a mi las cruces me encantan que me he echado ahora para el lado la que llevo puesta una que llevo puesta pequeñita pero el tema cruces me gusta mucho y me he pedido los dos últimos colgantes que os voy a enseñar son dos cruces me parecen las dos fantásticas todo en plata ¿vale? la primera que os enseño es esta a ver si puedo voy a sacarla la primera que os enseño es esta de aquí a ver la primera que os enseño es esta de aquí que es una cruz en plata con todo brillantito blanco y trae un corazón en oro rosa cruzado justo en medio de la cruz la cadenita y por detrás y por detrás de la cruz dice tu amor está en mi memoria ahí vienen las letras grabadas en la cruz y bueno me parece muy preciosidad una preciosidad de cruz y mirad que linda queda mirad que bonita queda todo en plata con los brillantitos en blanco y el corazón justo en medio de la cruz me parece preciosa y me parece el mensaje que trae y el símbolo todo me parece una pasada una pasada me estoy dando cuenta que trae aquí justo como un tornillito que tengo que averiguar para qué porque trae como su propio destornillador y no sé si es por siquiera guardar algo dentro de la cruz algún mensajito alguna cosa y que venga por dentro como para que le puedan meter lo que quieran lo tengo que investigar pero bueno de todas formas echarle un vistazo a la página porque tienen preciosidades ya os digo como esta y para finalizar con esta marca y con estas joyitas que me han enviado ya os digo que si tengo código de descuento y todas las los li lo voy a dejar en la cajita de información o enseño esta última cruz que me parece también un espectáculo ya sabéis que yo me gustan mucho por ahí podéis ver las mariposas que de hecho las llevo tatuadas creo mucho en lo del efecto o la historia esta de efecto mariposa y esto es una cruz con unas mariposas enredadas una en piedrita en azul y la otra en piedrita blanca y lo mismo es de plata y dice el mismo mensaje lo lleva aquí grabado como es que son los detalles trae en la cruz trae un símbolo de infinito y en el infinito lo mismo dice por siempre en mi corazón y también se puede desenroscar es algo curioso que estoy viendo en esta última joya que casi todas se pueden desenroscar y no sé si es porque le puedan meter algo dentro no lo sé no sé el ¿ves? si le doy vuelta desenrosca la cruz ahí se puede ver la cruz del agarrador no sé si es que le podrán meter ahí algún no sé no lo sé algo que tú quieras llevar pues colgado al cuello siempre algo simbólico dentro de la de la cruz me la voy a poner por encima para que las veáis la apreciéis porque me parece preciosa para cualquier detalle cualquier regalo mirad que espectáculo de cruz me parece una preciosidad con las mariposas esta cruz que lo tiene todo simboliza todo las mariposas lo que para mí simboliza las mariposas la cruz el mensaje el infinito para mí esta cruz lo tiene absolutamente todo y me parece un espectáculo ya sabéis para detallitos regalos para estas festas que se acercan me parece unos regalos como muy exquisitos y muy especiales especiales que no están vistos y que pues eso que te llegan que te tocan el corazoncito porque no me digáis el colgantito de de mi nala en este caso pero bueno se puede se puede ser de cualquier de cualquiera de vuestras mascotas pues no me digáis no me digáis bueno ahora ya dejamos las hoellitas a un lado y me voy a pasar a hablaros de la marca Curvifaja quedaros con el nombre porque no tiene desperdicio es una página web de venta online que tienen fajas tienen cinturillas tienen fajas de cuerpo posoperatoria posparto para que pues eso que te fajes cuando yo por ejemplo cuando me duele mucho la cintura me pongo mi faja y me agarra muy bien la zona de las lumbares y no no tengo ese dolor como ese pinchacillo que me quedó a mí después de ponerme la epidural en mi embarazo hay días que me levanto que me pincha que me pincha que me pincha pues me pongo mi faja y me recoge genial mira chicas esta es la página de Curvifaja ahí la podéis ver y tienen cositas pues ahora para Halloween tienen pues fajas que son su pues su top venta los que son expertos en realizar fajas tienen para yoga ropa de yoga tienen lencería tienen vaqueros trajes de baño accesorios tienen un poquito de todo también tienen una venta flash pues de más ofertas y de cositas que tienen con descuento ahí podéis verla aparte pues tenéis mi código de descuento que ya os lo he dicho tienen también por ejemplo ahora para Halloween han hecho una sección especial para esta temporada y bueno aparte de lo que tienen siempre en pues en línea los mejores vendidos os lo enseño sus bestsellers que ya sabéis que son las fajas las corsets para posoperatorios para cortar cinturas pues de pierna de glúteo de braguita en fin tenéis una variedad increíble tanto en color en talla en todo también tenéis pantalones realza cola leggy de cuero efecto cuero efecto aquí estáis viendo los vaqueros que me parecen un espectáculo y bueno echarle un vistacillo a la página porque no tiene desperdicio es una pasada Curvy deciros que tengo código de descuento del 5% en toda la página web aplicable a ahí en la página web tienen pestañitas que tienen artículos en oferta y este porcentaje de descuento se puede aplicar a cualquier prenda a cualquier cosa de su web ¿vale? tienen aparte de fajas tienen pues pantalones levantar colas leggies no sé ahora tienen una sección que es de Halloween en fin echarle un vistazo porque merece mucho la pena tengo todo en la bolsa no he abierto nada ¿por qué? porque quería primeras impresiones con vosotras me voy a probar las cosas con vosotras así que quería todo que fuese como más natural todo con vosotras ¿vale? lo primero que me sale es esta faja de aquí ya veis esta es la marca Curvy Faja bueno el código de descuento que no lo he dicho es Elena con H Elena 15 un 5% de descuento en toda la página web bueno la primera faja todo lo eligió yo la talla la eligió yo y todo lo eligió yo la primera faja que me sale es esta ¿en qué talla me la he cogido? en talla M lleva sus tirantes la he cogido en este color porque había varios tonos de color pero este creo que es que con la ropa es con el que menos se transparenta el más pues el que a mí me ha parecido más más acertado es de pantaloncito tiene por aquí muy importante bueno tiene cremallera aquí la podéis ver en la entrepierna que se abre hasta el culete por si tienes que ir al baño muy importante muy necesario pues que te abra la cremallera y pueda ir sin problema al baño y no te la tengas que estar desenfundando quitando y poniendo y luego en la zona de la pierna me parece también muy importante que lleva este refuerzo de silicona primero el final de la pierna es como encaje ¿para qué? para que dé más elasticidad y no te haga un corte en la pierna y con vestido o con otro tipo de ropa se te marque y luego lleva la silicona para que no se suba y que no se enrolle porque las fajas que son más low-com más baratas y tal pues es lo que pasa que se sube de la pierna que se hace un rollito y se va subiendo para arriba al final acaba incómodo te acaba rozando te acaba levantando te acaba haciendo hasta herida entonces con esto no pasa lleva su silicona que ahí la veis brillar se adhiere muy bien al muslo y no se te levanta esto para vestido para pues eso un día que te sientas que te duele más la espalda que te duele tal viene muy bien con sus tirantes para que te agarre bien y viene fenomenal hasta ayer viendo una foto de la modelo por pantalla y bueno me parece una calidad extrema y espectacular por dentro es tela muy suavita y va agarrado tanto con cremallera como con corcheta tú esto a la hora de ponerte lo se pone tú te la metes lo primero que cierra es los corchetes y una vez que lo tengas todo cerrado ya sube la cremallera ¿vale? es la forma de ponerla bueno pues una maravilla si estáis buscando algo ahora para estas fechas para navidad para una boda que queráis ir más pulida que se os vea la ropa más perfecta pues esta página web es muy buena en este tema de fajas esta otra que me he pedido es esta de aquí que lleva es más como de bañador he querido coger otro tono esto que veo aquí lo estoy viendo por aquí y es que lleva dos botoncitos que yo creo que es por si pienso yo que es por si da el pecho da la estancia que te puedas levantar por ahí y darle el pecho al bebé se cierra ya veis con su corchetes que tiene varias cierres los tirantes muy reforzados para regular la parte del culete veis el fruncido que trae y la forma para que no se marque para que realce toda la parte del muslo lo que os he comentado antes que va terminado con encaje para que dé más elasticidad y no se marque que no se vea feo tiene cierre por la entrepierna para que pueda ir al baño perfectamente y todo el cierre de la faja es con botoncito ahí lo podéis ver y yo he cogido de esta creo que también la talla M también talla M es mi talla habitual y yo creo que que me va a quedar perfecta lo mismo para vestidos vestidazos de navidad el que te quieras poner una noche porque quieras ir ese día pues más agarradita dolores de espalda más justa que te quede más pulida la ropa y que no se te marque pues eso nada en fin que a mí me gusta mucho pues para todo ese tipo de ropa y para terminar con la marca esta de curva y faja me quise coger un vaquero aquí me arriesgué un poco porque no sé cómo tallan si tallan grandes tallan pequeños pero me recordó mucho a los vaqueros colombianos que hacen un levantamiento de cola impresionante de cola en Colombia se dice cola pero es el trasero el culo de toda la vida y pues no lo sé los veo grandes pero me los tengo que probar he cogido también la talla M y mirad que pinta tiene por ahí tiene sus botoncitos el efecto este de que la cintura sea más ancha es para que te recojas muy bien la lorcita esta de la cintura y te recoja como la piel mirad el trasero como es no lleva bolsillos no se les lleva bolsillos pero lleva este corte redondo que hace que el trasero se te vea como más levantado y más abultadito y lleva también como estos tres pues estas tres pinzas que lo mismo hace que el vaquero te quede levantado y recogido he querido coger se me ha caído tiene este detalle del trenzado y he querido coger un vaquero oscuro liso normal y corriente porque creo que es el más ponible para pues para el invierno para toda la temporada y el que mejor el tono de vaquero que mejor queda que mejor sienta y que más fino es así que bueno así que bueno que le echéis un vistacillo a la página de Curbifaja porque tienen cosas monísimas que tenéis código de descuento que lo vuelvo a recordar Elena o sea Elena 15 Elena con H Elena 15 un 5% de descuento en toda la web aplicable a todo a lo que tenga ya descuento a lo que no tenga a todo y que bueno que le echéis un vistazo porque merece mucho la pena y os voy a dejar también todos los links de las cosillas que yo he pedido en la cajita de información y bueno chicas ahora ya me meto con otra marca con otra tienda de venta online que se llama nudita tengo todo en esta bolsa y bueno tienen cosas monísimas monísimas yo hice una selección aquí tengo la bolsita tengo una dos tres cuatro y cinco cinco prendas que os voy a enseñar ahora mismo tienen lencería fina lencería espectacular de calidad buena y también tienen vestidos muy elegantes tanto vestidos de digamos de moldearte la figura para que te ponga encima tu o sea como en plan combinación como vestidos para usar para la calle vamos y bueno que les deis un vistacillo a la web porque tienen cosas preciosas pues chicas mirad esta es la página de nudita que tienen pues eso vestidazos de ocasiones lencería fina y quería enseñaros porque aquí arriba tenéis venta en liquidación ahí lo podéis ver tienen cosas artículos en liquidación donde tú pinchas y aparte de estar ya artículos bastante bastante más rebajados por ejemplo esta camiseta de 20 euros por ejemplo esta básica de 19,90 a 4,90 y aparte le podéis añadir el 35% de descuento con mi código y es acumulable también se lo podéis añadir a estas prendas que están en liquidación mirad por ejemplo este mirad que preciosidad de camisón con encaje con seda pues de 79 dólares a 16,90 y le podéis añadir el cupón mío del 35% de descuento así que se os queda fenomenal echadle un vistacillo porque está súper bien además tienen un apartado de liquidación que están cosas de seda camisones de calidad de alta calidad los tienen a precios de risa y me han dado código de descuento también Elena con H Elena con un 35% de descuento en todas las webs o sea aquí no hay un 5 ni un 10 ni un 15 es un 35% de descuento que lo podéis aplicar a las cosas que ya están en oferta y que tienen ya los propios descuentos que es una pasada bueno yo me he pedido cositas tanto de ropa interior como de 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 fuera de ropa que no hay interior todo viene así metido en estas bolsas la marca esta nudita nudita y mirad me he pedido este body aquí lo podéis ver viene mirad el escote que es para perfecto para escotazos de navidad para vestidazos ahí viene con el cartoncito ahí se puede abrochar por la entrepierna es todo de de una calidad excelente cuida muchísimo los detalles dice que la composición es 60% nylon 40% spandex ahí podéis ver la marca la espalda es así lleva ahí su cierre y los tirantes son regulables trae su su arito es un pelín de rellenito y bueno esto moldea muy bien para para vestido para vestido ajustado pues para diferentes tipos de escotes tanto de espalda como escotes pronunciados del escote bueno que le echéis un vistazo porque tienen ropa interior de muy buena calidad y pues eso ropa interior y vestido exquisito lo siguiente que me pedí por aquí lo veis viene también con su bolsita de tela y es pues como otro este es un vestidito si es un vestidito y esto lo quiero yo pues para los vestidos talla M negro lo estaba leyendo estaba leyendo la etiqueta talla M en negro a ver esto te lo puedes poner si quieres o tanto suelto así solo como para debajo de los vestidos como para que te agarre es es mira viene con su rellenito sus cascos por aquí trae sus tirantitos con metal todo regulable y es como de licra es como tela de digamos de de tela de leggy no sé si se puede apreciar pero que esto se ve que recoge y y ajusta perfectamente al cuerpo me lo voy a probar para que lo veáis como quedaría así tal cual por si bueno pues alguien se lo quiere poner así yo creo que también te lo puedes poner así con una chaqueta vaquera ancha por encima con uno con lo que quieras tiene que hacer un cuerpazo increíble porque ya os digo que que se ve que aprieta y ajusta bastante y tiene también como una especie de por alguna zona caladito para que haga pues un mínimo de 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 detallito me lo he habido puesto pero creo que tiene que ajustar y que queda muy muy bien os enseño otro vestido por aquí creo que es un vestido sí sí este es vestido 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 de arreglar talla M color champán light 92% poliéster 8% expandes sí mirad que vestido bueno es un espectáculo voy a quitar los cartones este es un espectáculo mirad lo el pecho como lo trae con sus cascos incorporados por si no te quieres poner directamente ni sujetador los tirantes mirad que preciosidad de tirantes con los apliques en doradito me parece un espectáculo luego los tirantes por detrás llevan todos los detallitos metálicos en dorado y son totalmente regulables y la tela es como una como si fuese seda muy suave el tono rosa es precioso aquí no estáis viendo nada pero me lo voy a probar y lo vais a ver visto puesto que tal queda pero me parece un espectáculo de vestido la calidad buenísima se abre por aquí con su cremallera invisible yo os digo que lleva la parte del pecho reforzada como con cascos para que no necesites ponerte ningún tipo de ropa interior y el corte que lleva a la falda disimula la barriguita hace cuerpazo y me lo estaréis viendo también puesto pero a este le doy un super 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 10 este va a ir directo al armario me gusta muchísimo voy a dejar ya os digo todos los links a las prendas que exactamente que os estoy enseñando y el código de descuento del 35% de descuento todo en la cajita de información para que le echen un vistazo a la página porque merece mucho la pena y para terminar con nudita me pedí esta combinación también en color negro ya habéis visto que he pedido tonos claros y tonos oscuros para todo tipo de esto si es combinación combinación es una combinación que es efecto invisible que no tiene costura que va como como digamos el efecto este que va quemado que va sin costura ninguna para que no se marque nada lleva esto así el pecho así los tirantes regulables otra vez y el vestido no lleva cremallera ni lleva nada es para que te lo metas te ajuste muy bien el cuerpo y te lo te lo moldee y ya tú encima te pongas tu vestido que tú quieras pero esto hace que el cuerpo se quede como más pues más lisito que la ropa caiga mejor que los tejidos que te pongas por encima se muevan con más soltura me parece un acierto hace mucho la diferencia cuando te pones ropa que vas a más reglas que vas a un evento a una boda como te quede la ropa hace mucho lo que te pongas debajo la ropa interior que lleves si es adecuada o no adecuada si se ve el tirante si no se ve eso mata mucho el outfit que te pongas bueno con nuditas ya hemos terminado ya habéis visto lo que os he enseñado pero tiene infinidad de cosas más en su página web os vuelvo a dejar descuento del 35% Elena con H para toda su página web y os voy a dejar todo en la cajita de información y para terminar este haul variado porque ya veis que he estado acumulando aquí paquetillos que me han ido llegando en estos últimos pues mes y medio o dos meses y llevo probando pues eso ese tiempo llevo probando este contorno de ojos que me lo mandaron de la marca es de esta marca de Imim se compra a través de Amazon y tengo que deciros que es muy muy bueno muy recomendable lo recomiendo muchísimo se componen me mandaron tres productos estos tres productos de aquí esta es crema de cuello y escote que se nota mucho las cosas que son específicas para su zona se nota muchísimo os la voy a abrir me han dado un código de descuento que lo estoy leyendo por aquí las chuletas código de descuento del 20% de descuento en el contorno de ojos y el 20% de descuento que son letras y números lo dejaré por aquí muy bien escrito y en la cajita de información para la crema reafirmante crema reafirmante de cuello y escote viene tal que así y llevo eso utilizándolo cosa de a ver si se puede ver con el foco no creo que lo aprecien mucho pero bueno ya he gastado bastante yo utilizándolo eso unas tres semanas y me está gustando muchísimo es como muy concentrada y es anti edad es reafirmante y es para específico de cuello y escote que yo la verdad es que esa zona la tenía más descuidado porque no tenía una crema específica para tema cuello y escote y esto me gusta mucho porque es un contorno de ojos con un serum o sea tú te echas el primer paso te echas este que lleva su dosificador de cristal te echas tu par de gotas que estaréis viendo por pantalla como me lo aplico tu gotita en el contorno de ojos te lo aplica hasta que se absorba un poco primero el serum y después ya te echas la cremita que tiene este dispensador le quita el tapón le da un par de pan y ya te lo aplicas muy bien en el contorno de ojos y me lo he notado muchísimo me está gustando mucho hidrata la zona no queda aspecto de aceitosa y me está gustando mucho me está gustando llevo tres semanas utilizándolo y me ha gustado muchísimo lo mismo dejaré los links tanto a los contornos al serum y a la crema y a la crema específica de cuello y escote en la cajita de información junto con el código de descuento que tengo uno específico para esta crema del 20% de descuento y otro específico para este combo que es buenísimo con el 20% también de descuento todo lo vais a tener en la cajita de información y bueno creo que no se me olvida nada tenía telita aquí para contaros y para enseñaros y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya ideitas que si algo os ha gustado que estéis un vistacillo en las páginas porque tienen precios muy buenos sobre todo si os vais a la pestaña de Special Pride de últimas ofertas le añadís mi código de descuento y está fenomenal y que bueno cogeis ideas ya para fechas que se aproximan que parece que queda mucho pero luego se nos echa el tiempo encima yo soy de las que me gustan los regalitos y los preparando con tiempo conmigo porque no me gusta escurriendo a última hora y comprar lo primero que veo comprar por comprar por regalar eso no me gusta lo odio así que con tiempo me gusta tenerlo todo pues bien estructurado que le voy a regalar a cada persona y bien planificado y bueno que espero que os haya gustado que os haya entretenido un ratito que toda la información la tenéis aquí abajito que nos vemos muy pronto en el vídeo pues del domingo del domingo vídeo de primar así que el domingo espero a las 9 de la mañana desayunando ahí conmigo y que nada que os quiero muchísimo un besito enorme y chao 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 Gracias.